Hola a todos, bienvenidos al canal del día de hoy. Les tengo un video de productos terminados, que son unos cuantos, porque si no este video va a ser eterno. Así que comienzo con cosmética coreana. Esta es una crema que terminé el año pasado, que es de IOF, es la Anti-Winko Intensive Cream, que la compre por esta combinación de Evelyn. Evelyn tiene piel mix, está deshidratada, pero ella había dicho que esta crema no aportaba brillo, por lo que decidí comprarla. La estaba usando durante las noches y si me gustó, no estaba mal, no aportaba grasa. Sí era una buena crema exclusiva, pero no me enamoró. En cambio mi mamá sí también la estuvo usando al igual que yo y a ella es que le encantaba, la piel de ella es seca. Y me decía que cada vez que usaba esta crema yo sentía como que se rellenaban las arrugas. Entonces, ella enamoraba de esta crema. Para mí está bien, pero no es maravilloso. Lo siguiente es un protector solar. Este es de Aritown. Es el Tone-Up Tone-Glove para sol con factor de protección solar del 35. Lo compré también por recomendación de Evelyn. Por fin la terminé, lo estoy usando ya al final en los brazos porque me dejaba un poco seca la piel. Entonces, en la zona de las mejillas que es donde tengo menos grasa es donde sentía yo que me resecaba y por eso ya no lo estaba tanto en la cara. Si tienes piel grasa, le puede gustar porque se matifica. El problema es que es un protector solar físico y es un problema porque si eres moreno te va a dejar una capa blanca. Por eso yo siempre lo utilizaba antes del moquillaje. Por lo demás, está bien. Lo siguiente es un corrector de ojeras de la marca Karadium que es el Like & Movistar Main Actors Cover Concealer en el tono Yellow Beige. Dios, que no pones un tan nuevo que me gusta. Ya. Y qué decir de este corrector. No me gustó. Si era un poco más claro que mi tono del piel, pero no gustó la textura. Dejaba un acabado mate. Por lo que me acortanaba la zona de la cifera. Se me marcaba más las líneas de expresión. Y no me gustó. Así que no, no lo recomiendo. Lo siguiente es algo que ya está a punto de terminarse. Porque ya es una vez que morí. Es un serum de la marca... Es de Nature Baobab Water Storage Ito Serum. Es un serum de Baobab. Que tiene la función de aportar hidratación a la piel. Me gustó. No tenía aroma. Tenía este tipo de dispensador. Voy a usar el frasco de plástico. Y... Si he exportado hidratación a la piel. Lo he usado después de los ácidos. O bueno, lo estoy usando después de los ácidos. Y también en la mañana. Se siente un poco pegajoso al principio. Pero después se absorba en la piel. Y va muy bien. Este sí lo volvería a comprar. Creo que son 50 mililitros. Y... Me costó como 10, 12 dólares. Así que sí. Así que sí lo volvería a comprar. Lo siguiente también de cuidado facial. Es este contorno de ojos de la marca de Skin House. Es el Galactomyces Eye Cream Anti-Winkle Anti-Vitalize. Y... Sí. Terminado esto. Rebañado y terminado. Completo. Son 30 mililitros. Un contorno normalito. No sentí que hiciera nada espectacular en la zona del contorno. No lo volvería a comprar. Es baratito. Creo que 10, 12 dólares. Por 30 mililitros. Va bien. Si está comenzando a cuidarte y eres una piel joven. Y estás en tus 20s. Sí, es un buen producto. Pero... Ya estás en los 30 y buscas algo... ¿Qué hago? Algo que haga algo por tus líneas de expresión en los ojos. Y no. Al menos en mi caso yo no repetiría con él. Necesito algo más de tratamiento. No es para mí necesitar eso. Por último, algo de maquillaje. De... Vamos de... Cosmética coreana. O maquillaje coreano. Este es este... Es este... Delineador... Retractivo. De la marca... Todavía tiene una... Unas puntitas. Era súper finito. Era de la marca Design. Y es el... Y que usó un Power Proof Super Clean Eyeliner. Sin... 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 No hay primer. Se me corría en las esquinas. Y era bastante delgadito. Por lo que para... Para mi... Ojo... Que tiene bárbago caído y va bien. Pero no volvería a repetir con él. Porque no es el formato que más me gusta. Yo no soy fan de este tipo de... Eyeliner en... Tipo... Retractivo. O lápiz. Así que... No. Siguiente es un poco... Mejorría y... Y... Algo de Ariflame. Lo primero es... Este... Limpiador... De la marca... Seabook Beauty. Eh... Fiat Boxer Balancing... Fiat Boxer Balancing... Bien, sabe. Venía este tipo de dispensador. Creo que tiene 118 mililitros. No repetiría con él. No tanto por los ingredientes. Porque tiene un par de... Alcoholes. Que la gente que dice los ingredientes no les puede gustar. Sino que... Por la sensación que dejaba en mi rostro. Es de pH... Ligeramente ácido. Está entre 5 y 6. Casi nacía espuma. Tenía pequeños gránulos. Lo que era... Exfoliante. Pero no era un... Gránulo... Crueso. Sino que era bastante fino. Pero... No repetiría con él. Porque... Después de... Lo darme en la cara. La... La sentía pegajosa. Sentía que algo estaba en mi piel. Entonces... Con... Mucha agua que utilizara. Siempre sentía... Como pegajosa la piel. En ningún momento la sentía reseca. Solo eso. Que... Me dejaba esa sensación de... Como si tuviera miel en la cara. Y no... No me gustaba de más. Creo que... Puesta entre 10 y 15 dólares. Y es mucho para... Lo que trae. Y no es ni tan maravilloso. Creo que lo han reformulado. De cuidado corporal. Tengo este. De la marca Cure. Que es... Es un body lotion. Es el lemon wax. Me doy con acá. Hoy. Cure me. Body lotion. Y... Pues... No me maravilló. Era un... Interestante para el cuerpo. Normalita. Se absorbía rápido. Me encantaba el olor. Eso sí. Olía a... Lemonga. Creo que... La traducción bien. Acate. Acate de limón. O al menos... A mí a eso me recuerda. Da una planta aquí en El Salvador. Le decimos acate de limón. Entonces... A eso me recuerda el aroma. Me gustaba el aroma. Hidrataba bien. Pero... No... Volvería a resistir con el. Voy a seguir probando. Más cosas. Y no tiene nada espectacular. Para volver. A usarlo. Para el cabello. Eh... Creo que es el segundo o tercer bote. Que termino de. Este producto. Y es de la marca Dessert S. Y es el Coconut. Coconut Soft Coarse. Soft Coarse. Hair Cream. Me gusta como me vea el pelo. La forma en la que me lo riza. Lo que mucho no me gusta es el aroma. Porque no huele a poco. Sino que... Me recuerda a piña colada. Y... A veces el aroma me fastidia. Pero... Por lo demás deja. El rizo es bien bonito. No lo apelmaza. No lo deja duro. Lo deja bastante suelto. Y... Siempre repito. Con él. Es más. Ya viene uno de camino. Así que... Sí. Para cabello rizado. Vino muy bien este producto. Y de Oriflame. Que también ya está por terminarse. Es este... Desmaquillante. Para rostros de la línea Collagen. Traía 200 mililitros. Me gustaba. Porque era... De esto... Bifásico. Tenía una parte alocia oleosa. Y una parte aposa. Y así... Desmaquillaba muy bien. Supone es que no... Dejaba... Rimbosa la piel. Y... Si no lo hubiera retirado Oriflame. Volvería a repetir con él. Porque sí. Me gustó. Dejaba muy suave la piel. No la dejaba pegajosa. Requeaba muy bien el maquillaje. Y... Y... Quiero bastante. Y para finalizar. Un poco de muestras. El Tomatop. Que... No es la cosa maravilla. Dentro de la cosmética coreana. Pero está bien para seleccionar. Mascarillas. Siempre uso las muestras. Y... Pero no creo comprar la talla grande. Esta... Esta de Tony Moly. La God Meal Aqua Whitening Cream. Me gustó. Olía bien. Bastante ligerita. Se absorbía bien en mi piel. Mi grasa. También en la época de noviembre. Y siempre que estaba más seco. Y había vientos. Usé estas muestras de la... Intense... Time Reverse In Usain Queen. De Lyoin. Y sí. Me gustan mucho. Siempre uso las muestras en... En... En esa época del año. Me deja la piel súper suavecita. Se absorbe bien en esa época del año. No creo que la usaría para... 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 Por la humedad que hay. Y... Creo que sí. Se tardaría más en esta época. Así que... Para... Esperándonos. ¿Qué más? Dos muestras de... Me gusta. Me gusta. Se absorbe bien en la piel. Lo uso durante... Las noches. Que es un... Y... Y... Me gusta bastante. Pero... Seguiré con la muestra. Me gusta bastante. Pero no es suficiente para comprar la talla grande. También... También... Terminé dos muestras del VHA de QSRX. Ya tengo la talla grande. Y sí. Para... Tratar el tema de... Puntos negros. Normal o seca. Pero para pieles mixtas grasas. Es demasiado. Hidratación. Y menos. Yo los uso para... La época en que está más... Frío. Dos muestras del Apti Peeling Gel de Sunny Moly. Son de estos... Reculentes tipo... Comaque. No es... La gran cosa. Prefiero más el de Skin Dwayne. Bastante normalito. No siento que... Haga maravillas por mi piel. Pero... Por usar las muestras. No compraría la talla grande. Dos protectores solares. Uno es de... Tanimoli. Que sea... Maisonni. 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 Waterproof Sunblock. No me gustó. Me engrasaba la piel. Y creo que hasta me sacó el grano. Que no. También de Totsubomel So... Totsubomel So... Que tampoco me gustó. Porque esta cosa... Me deja la cara súper brillosa. Así que no. Lo estaba usando... Solo una vez. Lo usé en el rostro. Y lo demás lo utilicé en los brazos. Porque... No podía comer. Y bueno. Eso es todo. Por hoy. Espero... Les haya resultado entretenido este video. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós.